En Santo Domingo de Los Áchilas, cuatro personas quedaron con heridas leves y tres edificios resultaron afectados tras las réplicas del terremoto del pasado 16 de abril. El COE provincial detalla la situación luego de esto. El sismo de 6.8 grados en la escala de Ritter, con epicentros registrados en el sur de Muisne, dejaron como saldo negativo cuatro personas con heridas leves en Santo Domingo de Los Áchilas, según informó el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial. Que fueron atendidas inmediatamente por las unidades del Ministerio de Salud Pública. Además, tras el fuerte movimiento tectónico, se atendieron a 15 personas con alteraciones nerviosas. Posteriormente, al salir de sus casas tras sentir el sismo, que volvió a remecer al Ecuador y especialmente al litoral. Estaba atendiendo a 15 personas por histeria, por pánico, que de alguna manera ha causado el sismo. Hemos empezado viendo el remesón y toda la gente se vio corriendo hasta estar de pánico. Casi salió corriendo, casi me caiga. Entre los inmuebles con problemas están el hospital de Santo Domingo, el edificio de la ex motualista Benalcázar y el hotel Torre Azul de seis pisos, que presenta una ligera inclinación hacia el lado derecho. En la infraestructura local tenemos tres infraestructuras que se encuentran en verificación. Hemos mandado un equipo, quien está verificando, y el hospital Santo Domingo, donde los equipos están haciendo las respectivas evaluaciones. De igual manera se están haciendo las correspondientes evaluaciones en las escuelas, en las unidades educativas. Según el COE, por el momento se encuentran suspendidas las visitas en el Centro de Rehabilitación Social Bellavista. Decirles que la policía, el CTE y todos los organismos de socorro están alertas, las mesas están totalmente activadas. Esta semana vamos a trabajar totalmente en lo que es la precaución y sobre todo hacer simulacros en varias instituciones. Informó Santiago Landeta.